Fabrizio Balalini, la alegría total de compartir este momento junto a ti, ¿cómo te va? La mía que vine a festejar, el día del biólogo, aquí, en este programa. ¡Me muero! ¿Cómo no? Es como... ¡Me muero! Cuando alguien te hizo hoy en mi cumpleaños, ¿viste? Che, pero ¿no era el día del boludo? No, no, no. ¡También! También, también. ¿Y boludo? Te lo juro. Y boludo también. Bueno, feliz día del biólogo. Mientras hago la columna, espero que la gente me mande mensajes por WhatsApp. Por favor. Feliz día por ambos motivos. Sí, yo estoy a mandar ahora por WhatsApp. Por el biólogo, Fabrizio, te lo remerecé, guachi. Bueno, gracias. No, más que vencido. No sé por qué, quiero que por verdad, no lo tengo estudiado mucho, no voy para ese lado, pero es el día del biólogo y la bióloga. ¿Y por eso vamos a hablar de baño de bosque? Sí. Traje un temón. Ya, ya estoy, ya estoy guardándolo. El título bueno, el título bueno. Para mí... Yo voy guardando el teléfono y la billetera por la duda. Sí, por la duda. El concepto para mí es un tanto extraño, pero tiene una justificación biológica muy interesante. En 1982, Japón. Japón es uno de los países que tiene más producción y más trabajo sin cesar. La gente se quema de trabajar. Es una cultura muy, pero muy estudiada para ver conductas que tienen que ver con el trabajo, las normas sociales. Bueno, intentaron buscar estrategias como para descomprimir alguna cosa y generaron un concepto que tiene que ver con este baño de bosque, ir hacia la naturaleza. Entonces tiraron esta idea para que los trabajadores empiecen a pasar por parques, incidan en descansos en los parques viendo naturaleza. Y parecía que quedó ahí el concepto. 20 años más tarde empezaron a haber resultados sobre esas propuestas que hizo el gobierno de Japón y tiene mucho sentido, muchísimo sentido. El baño de bosques se confirma que funciona para reducir, por ejemplo, el estrés, baja las pulsaciones, aumenta o disminuye el insomnio, dormís muchísimo mejor, aumenta el sistema inmune. ¿Qué tenés que hacer? Sí, escondés el celular porque parece que te estoy robando. Pero, ¿qué tenés que hacer? Planear ciudades con contextos verdes. Cuando pensábamos en las ciudades del futuro, pensábamos en ciudades que no tenían verde. Pensabas en edificios, de hecho, cuando aparecen memes de hacia dónde vamos y no vamos hacia ese lugar. En estos momentos, ayer estuve en Santiago del Estero en un evento que se llama Smart City, un evento que es mundial, donde se piensan, donde van personas a pensar las ciudades del futuro. Y las ciudades del futuro tienen que tener sí o sí verde, porque nosotros somos animales que evolucionamos en la naturaleza y ese vínculo, cuando los perdemos, nos pasan cosas. Pensemos en lo contrario. Cuando las personas no se conectan con la naturaleza, les pasan cosas a nivel fisiológico, porque nuestro estado natural no es estar en una ciudad, es estar en la naturaleza. O sea, somos animales, no nos olvidemos. Entonces, cuando vas para ese lado y decís, che, hacete una recorridita por un parque, andá y acariciá un árbol, que parece medio pelotudo, pero es conectate. O sea, no vas a correr al parque. Caminá y mirá la naturaleza. Uno de los investigadores lo que propone es ir, si vos tenés un hijo o una hija, ir con tu hijo o con tu hija y hacer lo mismo, sacándole el celular si sos adolescente, hacer lo mismo que hace tu hijo, estar atento a las boludeces que pasan en un parque. Y por otro lado, está... ¿Qué pasa si vos estás caminando por una plaza y lo ves a Nico Ferentino agarrado, abrazado a un árbol? Primero le saco una foto. Obvio. Sí. Primero es crache. Primero es crache. Sí. Y ahora, con este concepto de baño de bosque, lo felicitaría, porque estás poniendo en práctica antes de eso, diría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás gritando? Chequeo que no esté meando y después, si está abrazando, le saco una foto y lo subo. El concepto es bastante simple. Pensar a las ciudades en términos verdes. Hace un tiempo, en Barcelona, se descubrió algo que se puede implementar en cualquier ciudad. Si lo escuchan, el dato es muy, pero muy simple. Hacer corredores estudiantiles que pasen por calles arboladas. Una recontra pavada. Eso demostró que ese vínculo de ir caminando por calles donde hay árboles, mejora la performance y lleva a los chicos más tranquilos a las escuelas. Parece algo recontra, amiga Falopa, pero está estudiado hace 15 años. Por lo cual, si sos un intendente, un gobernador, alguien que está escuchando pequeños cambios. Por ejemplo, ir a parques que tengan tierra. O, por otro lado, si tenés una escuela, llevar tierra o meter fotos, plantas, hacer algo. Ese vínculo nos ayuda. Así que, péguense un bañito de bosque. Les va a ser bien. Es económico. Es simple. Tiene mejoras para todas las ciudades. Mejora un montón de cosas. Y, bueno, no vale ir al bosque, al parque o a cualquier lado mirando el celular. La idea es que te conectes. O sea, que veas eso. Que escuches los pajaritos. Aunque sea cinco minutos. No vayas a correr. O si vas a correr, disfruta de ese entorno sin auriculares. Eso baja un montonazo. Así que, nada. A estar descalzo y a desconectarse. ¿Y por qué no vamos todos juntos un día? ¿Vamos juntos al bosque? ¿Re? ¿Vamos juntos? Re estoy, eh. Fuera de joder. Sí, sí, sí. ¿Qué, Nicolás? ¿Qué es una actividad? Sí, no. Es una actividad de la grupa. Si el plan es desconectar, no voy a ir con los cuatro o cinco boludos que estoy todo el día. Pero tenemos que desconectar juntos. ¿Qué es de vos? ¿Qué es de vos? Desconectamos para conectar. Un evento socrático. Que vas así, vas explorando la naturaleza. Y empiezas a... Hacemos picnic. ¿Vamos a hacer un evento de la grupa? Sí, vamos a hacer un evento de la grupa. Que sea en el parque. Y vamos a ir todos juntos a abrazar a árboles. Apenas llegamos nos descalzamos todos. Sí, obvio. Obvio. ¿Puedo agregar algo más? Dale. Me gustaría que tomemos un poquito de jugo de pasto. ¿Puede ser? Y nos asoleamos el ano. Esa es más difícil. Es frío, verá. Esa es más difícil. Pero bueno, yo en verano. Si vas a escalar... Pero pará, hagamos de todo. Asoleémonos el ano. Y un poquito de tapping ya que estamos. Y tapping. Un poquito de tapping. No leemos la mano. Me mataba, viste, que el otro día... Es una manga de perversos todos. No. En redes sociales había mucho burlándose de la señora que habló del bombero. Y vos decís... Claro. Porteños. A ver, a ver. El tapping te puedo burlar. Ah, no. Te está pasando... Ah, no, porque el tapping... Te está pasando por... Vas por la ruta y te está pasando esa que no lo viste. El tapping es 10.000 veces peor. Mucho peor. Mucho peor. El bombero no llena teatros. El bombero no llena teatros. Total. El bombero no te saca un peso. No vende cursos. No vende talleres en Instagram. El bombero no te saca un solo peso. No te saca un solo peso. Esa es la gran diferencia. El bombero no te pide el alias. No. Al contrario. Te guarda la billetera porque por tanto de diario se va el bombero. Claro. Entró. Es verdad. Fabri, ¿cómo te sentiste en este programa? Muy bien. Me conecté con una naturaleza distinta, una naturaleza humana y vine a disfrutar de este día que para mí es un regocijo. Pasar el día del biólogo acá, en este contexto. ¿Dónde me quiere? Pero qué... ¿No sabés lo que fue afuera? Afuera del estudio. La hostilidad que hay, ¿no? No, no, no. Al revés. O sea, es una comunión. Es una familia. Se estuvieron meriendo y ya se comió todo. Y ya se comió todo, pero bueno, estuvimos comiendo. Bueno, en el día del biólogo, entonces, le queremos desear un muy feliz día a nuestro querido amigo Fabricio Ballarini, que ha tenido la gentileza de qué? De pasar por acá. Sí. Por mejor país. El único que estudió de nosotros, además. El único. Muchísimas gracias. Gracias, Fabri. Por la invitación. No, un placer. Quedate, Fabri, con nosotros. Total, me quedo, ¿no? No me quedo. No cambia nada, no cambia nada. Estamos bien, ¿no? A tu casa no querés ir, es decirlo. No, 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 no quiero. ¿Querés? Acabo de llegar en avión y vine para acá. Te pegan los bepios, aparte, ¿no? Llegué con el auto, me quedé ahí esperando, di vuelta a manzana, los escuché. No, no. No. No hay conexión. Venga, quédate acá, Fabri, son cinco minutos. Mejor país. Like and on the movies a las 3 a.m. Arroba mejor país, 89 en la hora.